Lo dice Rubén Vidal, se llama el agresor, quien provocó estas heridas leves en consideración de lo que dice la fiscal en función de la ley, que aparentemente la ley protegería este tipo de actos de violencia con esta calificación que uno no termina de comprender, como mucha gente que ha repudido y rechazado estas expresiones cuando se conocieron el fin de semana de lesiones leves, impactados por estas imágenes o estas fotografías que todos conocimos de cómo quedó Lorena Paredes después de haber sido golpeada brutalmente. Hoy se realizó una manifestación en la calle, hubo una movilización pidiendo por justicia por este caso. Tuvo la mamá de Lorena participando al frente de la misma. Le saqué foto todo, no puede ser que este tipo esté suelto, yo lo único que pido es que lo metan preso y la madre también, por incurridor, porque la madre no fue capaz de llamar a gente que vayan a llevarle preso a este tipo, a decir, mire, mi hijo está matando a esa chica, nada, ella lo encubrió ahí, ¿por qué no llamó gente? No llamaron a la ambulancia para que vayan a rescatar a mi hija, no, nada, lo hicieron ahí nomás, no le importó nada. Llegó la policía después, este tipo me llamó a la una de la mañana con 31 mensajes, yo no quería contestar, después empecé a mirar el mensaje y eran todas amenazas contra mi hija, decía que lo iba, que iba a ir al banco, que lo iba a poner en el juego, fotos privadas de hecho, es una lacra, este tipo, yo no quiero que esté libre, quiero que esté presa, que esta mujer lo ponga preso ya, ¿por qué no hace justicia? Por favor. Nosotros entendemos que en la provincia tenemos una ley de emergencia contra la violencia de género que no se está aplicando, entonces por eso responsabilizamos al Estado en primer lugar de la integridad de Lorena y responsabilizamos a la policía porque este tipo sigue preso. No puede seguir así, digo, Lorena no puede salir a la calle, nos parece súper injusto también las declaraciones de la fiscal, como dijo Clara claramente, digo, que se le ablande el corazón a la fiscal que aplique la justicia de verdad, no son lesiones leves, Lorena no puede caminar, no puede escuchar, le duele todo el cuerpo, no son lesiones leves. Habla también de un desconocimiento de la ley contra la violencia de género nacional, que también habla de la violencia psicológica que le deja las secuelas, no puede seguir pasando. Acá estamos todas para decirle a Lorena que no está sola, aclara que no está sola, que estamos todas juntas en esto y que si nos tocan a una, nos tocan a todas. Un brutal ataque que sufrió y pedimos también, en realidad, el análisis tiene que ser más profundo, tenemos que trabajar sobre las leyes, porque la policía, si bien en este caso se habla sobre el accionario de la policía, tenemos que trabajar sobre las leyes que no nos amparan, que pobre Lorena tendría que haber tenido algo peor para que fuera la pena de él más grave, lo que ella sufrió fue terrible. No tenemos que esperar de que se muera, que le falte un miembro de su cuerpo para que esto sea un delito mayor y este señor, bestia, tenga que estar donde tiene que estar, tras las rejas. Así que yo creo que, aparte del repudio, tenemos que hacer otro trabajo profundo, que es pedir la modificación de las leyes.